Es una fiesta para todos y que lo disfruten y nos para que ganen mejor. Vamos a conectar, estamos en la primera vez, y a su causa y cada lo contaba en el San Lorenzo, se juega prestigio con esta final. ¿Qué se juega a River en este vuelo para bonificar los tiempos? Nosotros lo disfrutamos a participar de esta fiesta. Quiere decir que las cosas las hemos hecho bien, hemos ganado el campeonato, de la manera que nos seguimos terminando bien. River hace mucho tiempo que no ha ganado un campeonato a pasados. En el Cinte tiene cosas importantes para el club, pero hoy creo que todos los hinchas de River están muy felices de haber ganado el campeonato, de haber disfrutado, de haber momentos que disfrutaban. Creo que los dos equipos se juegan en prestigio, siempre que todo lo que juega con River lo he hecho. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo, cualquier cosa que jugas, lo tenés que intentar ganar siempre de la mejor manera. El grupo está muy bien, lo hemos encaminado desde la pretemporada, que me acuerdo, en que cualquier cosa que jugas lo tenés que ganar. Siempre tratando de la mejor manera, y también pensando en el adversario que puede ser mejor que vos. Pero eso implica que vamos a tratar de hacer lo que sabemos. Y jugándole, nosotros ya hemos tenido la posibilidad de ganar este año en la cancha de River. Fue un partido duro, fue un partido, creo que los dos equipos tienen jugadores para que jueguen, para jugar bien, para disputar un gran partido. Me parece que los dos tienen características de ataque. Así que eso es bueno para el partido, es bueno para que la gente también lo disfrute. Sí, vamos, nosotros estamos pasando en un buen momento, porque venimos muy bien, ellos también. Así que, ojalá que se dispute un partido como también fue en la cancha de River, intenso, un juro para los dos equipos. Así que hay que cometer pocos errores, porque tienen tan buenos jugadores en los dos equipos que cualquiera te puede desequilibrar en cualquier momento. Bueno, claro, claro. Gustavo, usted está ahora en la riva, donde va a ir en la red. Sí. La importancia del partido del sábado, teniendo en cuenta que se puede entrar a la ciudad americana y también a fin de año, jugar con otra copa más, no que la copa. Sí, eso es lo que hablábamos con los jugadores, que no es un partido solamente de jugar esta final, sino lo que implica para el futuro, lo que implica para los clubes que ganen clasificados para la ciudad americana, otra vez a nivel internacional. Y sabemos de la importancia, por eso, vinimos con el grupo antes, nosotros tuvimos concentrados ya desde Hacienda en la cancha de River y en el campo. Tante la importancia que correspondió para que el equipo y todos juntos podamos hacer una partida. Ramón, acá, ¿qué tal? Bueno, todos, me abrí el teto con el radio y me he hecho un saldizo. Entonces, con las bajas de los colombianos, sabemos que el saldizo del sábado no va a contar con tantos pies, porque está encerrado, porque no va a contar con un plástico que tiene una coherencia. ¿Quién pierde más con estas ausencias? Y los dos equipos, porque son los dos, son, al parecer, los jugadores que nombraste, son de gran nivel. Decir que los compromisos a nivel internacional y ponerle adhesión que han tenido, son jugadores importantes dentro del equipo, pero nosotros estamos, de parte de nuestra, nosotros estamos apuntando a nivel grupal, y sabemos que cualquiera de los jugadores que van a reemplazar a estos jugadores van a dar el máximo, para lo mejor, para el club, para el equipo. Nosotros estamos muy contentos con eso, porque de todos los 19 jugadores, cualquiera puede jugar. Entonces, eso nos pone contentos, nos pone bien. Los jugadores que hemos puesto, que ya hemos confirmado el equipo, están en condiciones de ser un buen partido, y los que van a estar en el banco también. Así que, nosotros estamos muy contentos.